Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. El niño Dios es tan pobre que no tiene ni cunita, tres angelitos del cielo la van a hacer con pajitas. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y teniendo en el romero los angelitos cantando y el romero floreciendo. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Ay del chiquirritín, 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 metidito entre papas! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridito del alma! Por debajo del arco del portalico se descubre a María José y al niño. ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, metidito entre papas! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridito del alma! Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, que en un pobre pesebre le han recogido. ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, metidito entre papas! ¡Ay del chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridín, queridito del alma! ¡Chiquirritín, queridín, queridín, queridito del alma! Ya viene la vieja con el aguinaldo. Le parece mucho, le viene quitando, le parece mucho, le viene quitando. Pampanitos verdes, hojas de limón, ya dice María, madre del Señor. Ya vienen los reyes por el arena, ya le traen al niño una torre real. ¡Pampanitos verdes, hojas de limón, ya dice María, madre del Señor! Oro trae mecho, y pienso gaspar. Y olorosa mirra, trae Baltasar. Y olorosa mirra, trae Baltasar. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, madre del Señor. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la Paz de Santo Gas. Ven, Papá Noel, mensajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad. Cascabel, Cascabel, son del Cascabel, viene con sus renos el dinero de Noel. Escucha, escucha, es el son mejor, de los Cascabeles que nos trae paz y amor. Corredón del Cascabel, viene alegre caminar, el trineo se metió en el monte sin parar. El caballo tropezó, y el trineo se tumbó, y al compás del Cascabel a la lejos resonó. Cascabel, Cascabel, son del Cascabel, viene con sus renos el dinero de Noel. Escucha, escucha, es el son mejor, de los Cascabeles que nos trae paz y amor. Cascabel, Cascabel, son del Cascabel, viene con sus renos el dinero de Noel. Escucha, 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 es el son mejor, de los Cascabeles que nos trae paz y amor. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pastores, venid, pastores, llevad, adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar, adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hacen luz de los pastores para calentar al niño que ha nacido. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño que ha nacido ya. El amor, que ha nacido el amor, noche de paz, noche de luz, tiene sueño Jesús. Virgen pura, velándole está, entre arrullos dormidito ya, silenciosos venid, silenciosos venid. Virgen pura, velándole está, entre arrullos dormidito ya, silenciosos venid, silenciosos venid, silenciosos venid, silenciosos venid. Virgen pura, velándole está, entre arrullos dormidito ya, silenciosos venid, silenciosos venid, silenciosos venid, silenciosos venid, silenciosos venid. ¡Gracias! 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 A que nadie me desvenga Hasta mañana temprano Prano No me tengo que acostar Pran Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, ríe, bebe Que hoy es noche buena Y en estos momentos hay que tener pena Dale a la campopa Dale al violín Dale a la cabeza Y canta feliz Al pico de mi potera Tera Hoy lo han traído en camilla Milla Por pedir el aguinaldo Al sendero de la esquina Al sendero de la esquina Milla Que ha tenido la atención Milla De tirarte a la cabeza Un pedazo de turrón Canta, ríe, bebe Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la campopa Dale a la sartén Y dale al sendero Y canta feliz Y en el portal de Belén Y hace luz de los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Gloria Gloria Bien nacido Vaya Vaya otro villancico Y en el portal de Belén En infierno es primavera Que el Mesías esperado Que el Mesías esperado En Jesús baja a la tierra Gloria Gloria al bien nacido Vaya Vaya otro villancico Y en el portal de Belén Y en el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Gloria Gloria al bien nacido Vaya Vaya otro villancico Vaya otro villancico En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría La enhorabuena La enhorabuena Dale a María La enhorabuena Dale a María En el portal de Belén En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría La enhorabuena Dale a la enhorabuena La enhorabuena Dale a María La enhorabuena Dale a María La enhorabuena La enhorabuena La enhorabuena Dale a María Hacia Belén Hacia Belén va una burra Rin, rin, rin Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Carruada de chocolate Lleva su chocolatera Rin, rin Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Su molinillo Y su manafre María, María Ven acá corriendo Que el chocolatillo Se lo están comiendo En el portal de Belén Rin, rin Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José Rin, rin Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Me han roído los galzones María, María Ven acá corriendo Que los calzoncillos Nos están rayendo En el portal de Belén Rin, rin Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Y al niño que está en la cuna Y al niño que está en la cuna Rin, rin Yo me arremendaba Yo me arremendé Yo me eché un remiendo Yo me lo quité Los pañales Le han robado María, María Ven acá volando Que los pañalitos Los están robando Gatatumba, tumba, tumba, tumba Companderos y sonajas Gatatumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gatatumba, tumba, tumba Toca el quito y el rámen Gatatumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Gatatumba, tumba Tumba, tumba Companderos y sonajas Gatatumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gatatumba, tumba, tumba Toca el quito y el rámen Gatatumba, tumba Tumba Tamboril y cascabel Gatatumba, tumba Gatatumba, tumba Companderos y sonajas Gatatumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gatatumba, tumba, tumba Toca el quito y el rámen Gatatumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Gatatumba, tumba Gatatumba, tumba Tumba, tumba Companderos y sonajas Gatatumba, tumba Gatatumba, tumba No te metas en las pajas Gatatumba, tumba Tumba, tumba Toca el quito y el rámen Gatatumba, tumba Tumba, tumba Tumba Tumba, tamboril y cascabel Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba La Virgen La Virgen y San José Porque vienen los fríos de enero y el rey de los tierras está pobre. Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, rama y pa'cletín. Porque vienen los fríos de enero y el rey de los tierras está pobre. San José es caspintero, la virgen teje y el niño hace marezmas de seda verde. ¡Qué risa tan mona! ¡Qué risa le daba! ¡Qué risa tan mona! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ande, y ande, y ande, la mar y morena. Y ande, y ande, y ande, que es la noche buena. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien. Pronto y deprisa el paso a largar, que ha nacido el niño para nuestro bien, y hemos de adorarle y darle para bien. San José es caspintero, la virgen teje y el niño hace marezmas de seda verde. ¡Qué risa tan mona! ¡Qué risa le daba! ¡Qué risa tan mona! ¡Ja, ja, 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 ja! Que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien, pronto y deprisa el paso a largar, que ha nacido el niño para nuestro bien. Y hemos de adorarle y darle para nuestro bien. Y hemos de adorarle y darle para nuestro bien. Dime niño, ¿de quién eres? Todo decidido de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llagas Jesús Soy amor en el pesebre Y sufrimiento en la cruz Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena Campana sobre campana Y sobre campana una Y sobre campana una Asómate a esa ventana Asómate a esa ventana De las anillas en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde vas pastorcillos Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Asómate a esa ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Caminando a medianoche ¿Dónde caminas pastor? Le llevo al niño Que nace Como a Dios Mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campanas sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Si aún las estrellas alumbran Pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portal Por si el niño Con él me deja morir Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen En la puerta de mi casa Voy a poner un petardo Para reírme del que venga A pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todo El que pide noche buena Yo sí que voy a tener Que pedir de puerta en puerta Arre borriquita Arre borriquita Arre burra, arre Anda más deprisa Que llegamos a ver Arre borriquita Vamos a Belén Que mañana Que mañana En el cielo hay una estrella Que los reyes Que los reyes magos guían Hacia Belén Que mañana Fiesta Y a los dos También Hacia el portal De Belén Hacia el portal De Belén Se dirige un pastor Con los hombres La humildad De los hombres De su linaje Arre borriquita Arre borriquita Arre burra, arre Música Y bia Y bia Y bia San José el niño jesús un beso le dio en la cara y el niño jesús le dijo que me pinchas con las papas, pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya Oigos del señor José, no le arrimos de la cara que se va a asustar el niño con esas papas tan largas pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya La Virgen lava pañales y lo tiende en el romero y los pajaritos contan y el agua se va riendo Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya Madre en la puerta hay un niño, más hermoso que el sol bello Pobrecillo tiene frío y el pobrecillo está fero Anda y dile que entre, se calentará Porque en este mundo ya no hay caridad Ni nunca la ha habido ni nunca la habrá Entra el niño y se calienta y después de calentado Le pregunta a la patrona de qué pueblo eres reinado Yo soy de Belén, desde que nací Mi padre es del cielo y mi madre también Yo he venido al mundo para padecer Hace la cama este niño, hácela con mucho amor Patrona, no quiero cama, que mi cama es un rincón Yo soy de Belén, desde que nací Hasta que me muera de ser así Hasta que me muera de ser así Rabatá, que abadad la una Veréis al niño en la cuna En el portal de Belén, que no hay rabatá Cómo adorar a Cristo, cómo adorar a Cristo Cómo adorar a Cristo, cómo adorar a Cristo Rabatá, que van a dar latón Veréis al niño en la cuna Veréis al niño en la cuna En el portal de Belén, que no hay rabatá Cómo adorar a Cristo, cómo adorar a Cristo, cómo adorar a Cristo Cómo adorar a Cristo, cómo adorar a Cristo, cómo adorar a Silent ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Virgen bajó a la bar, sus blancas manos al río, el sol se quedó eclipsado, la luna se ha oscurecido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!